Que se ha robado el sueño de mis ojos y se ha llevado noches que no acaban Que se ha robado de mi vida todo por no dejarlo, no me ha dejado nada Detenedla ya, es una ladrona, detenedla ya Detenedla ya, es una ladrona, detenedla Yo tenía mi vida llena, había dicha en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta, por si ella pedía amor Yo tenía mis manos llenas y vacías me las dejó Que la busquen por donde sea, que devuelva lo que robó Detenedla ya, es una ladrona, detenedla ya Detenedla ya, es una ladrona, detenedla Que se ha robado el sueño de mis ojos y se ha llevado noches que no acaban Que se ha robado de mi vida todo por no dejarlo, no me ha dejado nada Detenedla ya, detenedla ya Detenedla ya, es una ladrona, detenedla ya Detenedla ya, detenedla ya Detenedla ya, es una ladrona, detenedla ya Detenedla ya, detenedla ya Detenedla ya, es una ladrona, detenedla Detenedla ya, detenedla ya